Bueno, tras mucho debate, y como solo puede haber un ganador, hemos considerado otorgar un premio especial a un grupo como finalista en esta categoría. Y la obra es La Nostra Ciutat. A ver, la obra La Nostra Ciutat está por aquí, que aquest premio es para vosaltres. Sí, hola. Hola, qué tal, enhorabona. Hola, gracias. Muchas gracias. Bé, gracias de parte de la Julia, Naceli, en Joan, en Julián, en Guiem, en Lucía, en Jo, moltes gracias a Jurat per aquest premio, Productions de Ferro, per Ferro Possible, a Catalina per dirigir, sobre i encarregar-se de tot, i que bé, moltíssimes gracias. A vosaltres, per aquest tan bonic. Moltes gracias. Gracias. Gracias.